Estaba muy orgullosa, me sentía muy feliz de representar a México y además estando en casa fue un momento muy especial. Para Juegos Olímpicos, pues me siento más motivada con esta medalla, siento que estoy bien preparada y pues sí, pues para mi familia y toda la gente que me está apoyando, mi entrenador también y pues en general toda la gente que me ha apoyado.